Remedios caseros para el coronavirus. Aquí les van algunos. Unas gotas de limón, más una aspirina, más miel de abeja. Tomar por las mañanas y por las noches. Ah, y tiene que estar tibio, si no, no funciona. Otro remedio es el dióxido de cloro. Literalmente es agua disuelta con unas gotas de cloro. O bien, hacer gárgaras de sal por las mañanas. Y como estos, existen muchos otros más. Pero atentos, porque todos estos remedios son falsos. Aquí en San Luis Potosí se ha agotado un medicamento en las farmacias. Y este es la hidrocloroquina. Este es uno de los medicamentos que se utiliza como activo antimalárico. Que se utiliza principalmente para reducir la inflamación. En el tratamiento de la artritis reumatoide y lupus. Y bueno, ¿qué tiene que ver este medicamento con el COVID? Se estarán preguntando. Pues se ha agotado porque se ha divulgado que es tratamiento para pacientes contagiados de coronavirus. O hasta para prevenirlo. Pero tomen sus precauciones. Porque como este, hay muchos otros que dicen que sirve para tratar el COVID. Pero no es así. Pues hay que recordar que aún no hay cura para este virus. Francisco Javier Ramírez Hernández, presidente de la sección especializada de farmacias. Ya mencionó que a la fecha no hay certeza de que este medicamento sí pueda ser utilizado para la mejora de los enfermos de COVID-19. Por eso es importante no automedicarse. Porque incluso el automedicarse puede ocultar algunos síntomas. Y esto ocasionaría que sea más difícil diagnosticar el virus. Y el COVID-19 no ha parado en San Luis Potosí. Y ya casi llegamos a los 8.000 casos. En las últimas 24 horas se confirmaron 298 casos nuevos y 16 nuevas muertes. En total 7.833 casos de COVID en el estado. Por otro lado, muchos comerciantes no tomaron y respetaron medidas sanitarias con el regreso al semáforo rojo. Por lo cual hasta el momento ya van 80 comercios clausurados y 120 infracciones. Estos negocios se abarcan desde bares, negocios de venta de alimentos, purificadoras, funerarias, laboratorios, consultorios y farmacias. Esto como resultado de los operativos nocturnos de cada fin de semana. Pues no respetan horarios o no cuentan con la licencia de funcionamiento. Por otro lado, los integrantes de la Alianza Empresarial de San Luis Potosí lanzaron un comunicado de prensa para solicitar a los 58 presidentes municipales que exijan el uso de cubrebocas en los espacios públicos. Las 12 cámaras empresariales de la denominada Alianza Empresarial de San Luis Potosí, integrada por Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Industriales Potosinos, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, la Unión de Usuarios de la Zona Industrial y demás cámaras de inversionistas se mostraron preocupados ante el creciente número de contagios por COVID y solicitaron a los titulares de las municipalidades emitir un decreto para el uso de cubrebocas en todo espacio público. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales slp.contrarreplica.mx y en Facebook e Instagram nos encuentras como Contrarreplica San Luis Potosí. Yo soy Noimi Santana y esto fue Clicks. Noimi Santana y esto fue Clicks.